Ay, el salón de embajadores quedó precioso. Ay, ya nada más me falta ese otro recinto donde venía don Benito y hablaba, y hablaba, y hablaba. Y luego venían otros y hablamos, y hablamos, y hablamos. Martilde, ese es el recinto parlamentario. Ay, pues deberían llamarle el recinto parlanchistario. Ay, Martilde, ¿qué cosas dices si Benito te escuchara? Seguramente le alegrarías un poquito la vida. Ándale, ya ve a terminar. Ve a terminar que nuestros invitados están impacientes. Ay, venga, venga, conmigo, no se me impaciente. Venga, sí, cállate. Ven, paciente. Ven, ven. Gracias. 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 Gracias.